Ni banderas en las calles, ni camisetas verde amarelas, mucho menos las bubucelas que se oían en cada esquina en aquel tan lejano 2014. A menos de una semana del estreno de la canarina en el Mundial de Rusia, Brasil no respira el clima de Copa del Mundo habitual en el país domingo futebol. La pentacampeona una palabra que antes iba asociada al gesto del puño en el pecho y sonrisa en el rostro ya no despierta orgullo, más bien enfado. O lo que es peor, indiferencia, lo confirma la última encuesta publicada esta semana por Datafola, que dice que el 53% de los brasileños no tienen ningún interés por la Copa del mundo ni por la selección. Un número que aumentó desde enero cuando alcanzaba el 41% y que nunca ha sido tan alto en la historia del fútbol brasileño. Lo confirma también Marcelo Vieira, 65, quiosquero de la avenida Paulista, ¿Cómo nos vamos a preocupar por esa selección debilucha, de jugadores mimados? Tenemos demasiados problemas como para mirar a esos niñatos, grita malhumorado, tampoco hay que ser tan duro le replica a Pedro Martinelli, un cliente de 49 años, abogado, pero es verdad que la selección no es lo que era y todavía nos queda el trauma del 7 a 1. Fue tan vergonzoso, se tapa la cara al decirnoslo. Mucho enfado, algunas dosis de melancolía, y sobre todo vergüenza de esos 90 minutos en los que Alemania goleaba sin piedad a un Brasil paralizado, son los sentimientos que dejó la verde amarela tras disputar el Mundial en casa. Pero el legado que más irrita a los brasileños de esa Copa de 2014, fue el de la corrupción. Contratos superfacturados, el gobernador de Río de Janeiro en la cárcel, junto con el exsecretario de Obras, tres de los directivos de la CBF Ricardo Teixeira, José María Marín y Marco Polo del Nero entre rejas o sin poder salir del país, y estadios que costaron una fortuna, en los que hoy, con suerte, se celebra una fiesta folclórica una vez al año. La corrupción es precisamente el problema que más irrita a los brasileños que ven como además de la canarina, también el legislativo y el ejecutivo están completamente deslegitimados por los escándalos que acumulan, en un momento de grave crisis económica, aumento del desempleo y recorte de derechos. Ya no importa que la verde-amarela fuera la única selección en hacerse con cinco copas del mundo. Que fuera la que le puso nombre swing al juego bonito, con clásicos como Pelé y grandes como Romario o Ronaldo. Hoy su estrella es Neymar, más odiado que querido entre sus compatriotas, al que definen como el que se cae y llora o el que le pide dinero a papá. Sigue el kiosque Herobieira. No quedan jugadores como Sócrates que se preocupaba por su país, consciente de nuestros problemas, y que sudaba la camiseta por un Brasil más justo. Ahora todos van en helicóptero y no les importan las desigualdades que sufrimos, son una vergüenza, lo dice ya sin mal humor, apenas melancolía. Por primera vez en el país, al menos en lo que se refiere a las redes sociales, la política importa más que el fútbol. Días antes del inicio del Mundial, los asuntos relacionados con las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre, tienen el doble de menciones en Twitter que la selección, dice, una encuesta de la Fundación Getulio Vargas. La canarina no se ha librado de la fractura política que vive la sociedad brasileña desde hace dos años, cuando Michel Temer se hizo con la presidencia de la República después de un polémico impeachment contra Dilma Rousseff. Temer se ha convertido en el presidente más rechazado de la historia del país, mientras que el candidato favorito de los brasileños vuelve a ser Lula da Silva, encarcelado desde hace dos meses tras otro polémico juicio. El mayor símbolo de la selección, su camiseta verde-amarela, hoy está más asociada a la política que a la pelota. Concretamente a los votantes de derecha que salieron a manifestarse contra Dilma Rousseff, en lo que la izquierda definió como un golpe blando. El uniforme oficial de la canarina se paseaba por la ciudad para oponerse al partido de los trabajadores, PT, por eso hoy uno de los mayores dilemas de quienes todavía quieren animar a su equipo, es que camiseta ponerse si no quieren pasar por conservadores o ser asociados al gobierno Temer. El escritor Marcelo Rubéns Paiva, futbolero hasta la médula, dijo estos días que había tirado a la basura la camiseta oficial y la azul de la reserva. «Animaré a la selección con la del Corinthians, mi equipo del alma, y el del expresidente Lula», aseguraba en la revista Carta Capital. Hay casos más radicales como el del músico vallano, Lucas Santana, que se ha diseñado una camiseta roja con el número 16 en el dorso por la fecha de 2016 con la frase «fue un golpe», para referirse al impeachment de aquel año. El humorista Gregorio Duvivier decía en la fola de Sao Paulo «Voy a ver los partidos con una camiseta que tenga dibujado un helicóptero lleno de cocaína para homenajear al director de la CBF», refiriéndose al caso de Gustavo Perrella, director de desarrollo de proyectos de la CBF, dueño de un helicóptero en el que la policía encontró con 450 kilos de droga. Nunca fue juzgado. De la crisis político-futbolística, hay quienes también sacan lucro. Es el caso de la estudiante Luisa Dos Anjos que rediseñó la camiseta de la selección con el color rojo, y el símbolo de la CBF junto con el de la hoz y el martillo. Ya lleva vendidas más de mil unidades por internet, pero también ha recibido un toque de la CBF por haber usado su logo sin permiso. El estudiante de 22 años, Fabio Marchesi, no sabe si se pondrá o no la camiseta oficial, reconoce que ya no se siente tan cómodo con ella pero su preocupación es otra. Lo que tenemos que hacer es acabar con Alemania y conseguir la sexta. Gracias por ver el video.